Hoy les vengo a preguntar, ¿qué es el dinero para ustedes? ¿Cuántas veces hemos escuchado que personas ganan millones de dólares en la lotería y muy poco tiempo después pierden todo e incluso llegan a estar en una posición mucho peor a la de antes de haber ganado? Eso nos plantea una pregunta muy interesante acerca del dinero, que es ¿Cuál es el punto de estar buscando todo el tiempo hacer más dinero si el problema en sí mismo no parece tener el dinero, sino controlarlo? De hecho, no es necesario irnos a los extremos, solo con ver la cantidad de gente que vive mes a mes incluso con salarios de más de 100.000 dólares al año es suficiente. Pero ahora sí, ¿qué es el dinero? Si bien es una forma de intercambio, como yo lo planteo en mi último video, es una forma de intercambio de valor. A nosotros nos pagan un sueldo por lo que representa el valor que nosotros estamos otorgando en ese tiempo que nosotros estamos trabajando. Y nosotros compramos los productos que determinamos que tienen el valor que estamos pagando por ellos. Con esto dicho, la relación entre nuestros ingresos y nuestros gastos se convierte en una relación entre nuestra producción y nuestro consumo, siendo nuestra producción generalmente obtenida gracias a la entrega de algún tipo de valor generalmente dada en el trabajo. Y nuestro consumo es cualquier tipo de compra que nosotros realicemos, constituyendo el valor neto de una persona a la relación entre su producción y su consumo. De esta manera, si nos ponemos a pensar cuál sería la primer cuestión a tratar antes de pensar en conseguir más dinero, puede que ésta sea la cantidad de dinero consumida en relación a la producida, sobre todo después de ver estos datos. Seguramente muchos hayan escuchado el término la carrera de las ratas o la trampa del dinero. Y para nosotros, ese término está muy relacionado con el tema del empleo, de trabajar por 40 horas a la semana o más. Pero va mucho más allá. Va hacia la acción de estar constantemente esperando el próximo sueldo para pagar deudas y en general un estilo de vida sobrevalorado que nosotros mismos creamos. Ya que cualquier hecho inesperado que no nos permita seguir con la generación de ingresos puede llevarnos a la quiebra. Y para poder salir de esa interminable carrera, primero que nada debemos entender cómo nos relacionamos con el dinero. Para hacer esto, tendríamos que crear una lista enumerando nuestros gastos por categorías. Esto para empezar a entendernos mejor y poder minimizar los gastos innecesarios. De esta manera, podemos empezar a vivir por debajo de nuestros límites. Ya que, ¿por qué querrías vivir por encima de tus límites si sabes que no los puedes mantener? Con el fin de poder tener suficiente dinero para poder ahorrar. Una vez que tenemos, empezamos a generar ese ahorro, ya podemos generar un fondo de emergencia por si nos sucede algo, por si tenemos gastos inesperados. Y una vez que tenemos este fondo de emergencia, que puede ser de 3 a 6 meses de gastos fijos mensuales, podemos empezar a pensar en invertir para poder crear un bien mayor, para poder crear un estilo de vida mejor para nosotros. El problema es que esta carrera se ve cada vez más bien influenciada por el intento de aceptación social. Es la tendencia a pensar y a actuar de forma en la que actúa nuestro entorno. Así que, si nuestro entorno se compra un mejor auto, si nuestro entorno se compra un mejor celular, si nuestro entorno se va de vacaciones, nosotros queremos hacer lo mismo para sentirnos mejor, para sentirnos aceptados en esa sociedad. Por eso tiene mucho que ver con qué entorno nos relacionamos. Pero ahora, en la actualidad, ese entorno no está solamente a nuestro alrededor cercano, sino que lo podemos ver por redes sociales. Así que, ya no importa dónde viva nuestro entorno, sino que está por todos lados. Para concluir, la idea de este video no es plantear el consumo como algo negativo, sino que, de hecho, el comprar algo por quererlo, es algo positivo, ya que nos da un objetivo también, también nos pone en movimiento y nos hace movernos para hacer cosas. Además que nuestra sociedad se mueve gracias al consumo. Pero, lo que tenemos que pensar es, realmente queremos eso, realmente estamos comprándolo para nosotros, o estamos comprándolo para aparentar, o estamos comprándolo para satisfacer una aceptación social, básicamente. ¿Queremos aparentar tener más dinero, o queremos realmente tenerlo? La carrera de las ratas, se trata de estar en la búsqueda constante del siguiente sueldo, el siguiente teléfono, el siguiente auto, la siguiente casa, estando siempre a un mes de la quiebra, a un sueldo de no poder pagar, y no solo esto, sino que dejando de lado lo que es nuestros objetivos reales de vida, para, básicamente, poder seguir corriendo. Ahora sí, para concluir, la idea de este video, la saqué de James Jani, Escaping the Rat Race, realmente me pareció un video súper interesante, que tiene mucho para ofrecer, en este punto, lo enfoqué solamente a los gastos, pero, en el próximo video, lo voy a enfocar a lo que es la producción, así que, bueno, si les gustó, no se olviden de dejar like, suscribirse, también pueden ir a ver el canal de James Jani, en la descripción, y nos vemos en otro video. ¡Gracias!